Hola, ¿qué tal? El ejercicio Brand Darof es uno de los varios posibles que pueden acelerar el proceso de compensación y acabar con los síntomas del vértigo. Se trata de ayudar al cerebro a acostumbrarse a las señales confusas que lo causan. A menudo se prescribe para las personas que tienen vértigo posicional paroxístico benigno y a veces para la laberintitis o la neuritis vestibular. Estos ejercicios no curan estas afecciones, pero con el tiempo pueden reducir los síntomas del vértigo. En este canal ya hemos visto otros ejercicios para conseguir el mismo fin. Unos se realizan en posición estática y otros caminando. El ejercicio que vamos a explicar hoy se hace partiendo de la posición sentada sobre una cama. A continuación nos tumbamos sobre un lado lentamente para evitar golpes en la cabeza o pequeñas lesiones en el cuello, apuntando con la nariz hacia arriba en un ángulo de unos 45 grados. Permanecemos ahí durante unos 30 segundos o hasta que disminuya el vértigo, lo que ocurra más tarde y volvemos a la posición vertical. Y repetimos hacia el otro lado. A las personas que utilizan este ejercicio se les suele indicar que realicen varias repeticiones al menos dos veces al día. A veces los síntomas desaparecen repentinamente durante un periodo de ejercicio. Lo más frecuente es que la mejoría se produzca gradualmente durante un periodo de semanas o meses. No obstante, hay que decir que este ejercicio, si bien no entraña ningún riesgo ni requiere la intervención de un profesional, no ayuda a aliviar los síntomas del vértigo posicional paroxístico benigno tan bien como la maniobra de Seamont o la maniobra de Epley, que debe realizarlos un especialista, un médico o un fisioterapeuta. Estas maniobras requieren mover la cabeza con firmeza en diferentes posiciones. Así, los restos de cristales de calcio o tolitos que causan el vértigo también se mueven. Los restos se deslizarán hacia fuera del canal semicircular a una zona del oído interno donde ya no causarán síntomas. En algunos casos, el médico o el fisioterapeuta puede pedir realizar las maniobras de Epley modificadas en casa. Si es el caso y uno se siente seguro, merecerá la pena intentarlo en casa con tal de deshacerse del vértigo. Nada más por hoy. Espero que lo dicho aquí sirva para aliviar el vértigo, que es un síntoma muy incapacitante y peligroso. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.